Te quiero, mi chiquita Te adoro, mi ternura El más grande tesoro Que Dios me dio y mi mujer Reflejas la inocencia Y toda la dulzura Me implora tu presencia La más grande blancura Eres mi bien El deseo de superarme Eres mi vida Y no me importa ya nadie Tú no conoces las penas Tú de alegría me llenas Mi alma Música Te tomo entre mis brazos Y te duermes mansita Mi niña chiquitita Te quiero con el alma Eres una santita La dueña de mi vida Tu mente inocente No sabe de maldad Música Eres mi bien Música El deseo de superarme Música Eres mi vida Eres mi vida Y no me importa Ya nadie Música 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 Eres mi vida Eres mi vida Música Y no me importa Ya nadie Música Tú no conoces las penas Tú de alegría me llenas Mi alma Música 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 Música